Hola, bienvenidos y bienvenidas a este módulo. En él vamos a mostrar de forma práctica con pequeños apoyos de teoría las técnicas no destructivas que solemos utilizar para evaluar la durabilidad de las estructuras. Concretamente nos vamos a centrar en las técnicas electroquímicas y electromagnéticas que se emplean para analizar y evaluar la vida útil de las estructuras. Este tipo de técnicas tienen un gran interés dentro de las estrategias de inspección y mantenimiento de las estructuras. Por un lado, las técnicas electromagnéticas que a continuación vamos a ver tienen gran interés por su capacidad para detectar la posición de las armaduras y permitir evaluar y medir la capa de hormigón de recubrimiento. Estas técnicas proporcionan una información previa de gran utilidad a la hora de aplicar el otro gran grupo de técnicas, las técnicas electroquímicas, destinadas principalmente a analizar o evaluar el estado de corrosión de las armaduras, ya que este es uno de los principales parámetros que más afectan a la durabilidad. Este taller está destinado a mostrar y describir con pequeños apoyos teóricos los equipos disponibles para aplicar in situ este tipo de técnicas. Comencemos con las de tipo electromagnético ya que habitualmente se aplican de forma previa a las electroquímicas. El georadar es la técnica electromagnética más avanzada que se utiliza en el campo de la arquitectura y la edificación para diagnosticar el interior de las estructuras de hormigón. Se trata de un método no invasivo para el análisis de materiales, basado en la transmisión de ondas electromagnéticas de banda ultra ancha. Parte de la onda transmitida se refleja cuando alcanza la interfase entre dos materiales con distintas propiedades eléctricas. Dicha onda se registra y almacena en el dispositivo dando lugar a lo que se conoce como radagrama. Se trata de un gráfico en el que se muestra la profundidad y la distancia a la que ha sido reflejada la onda emitida. Analizando el radagrama es posible localizar la posición de las armaduras embebidas, además de poder evaluar la capa de recubrimiento de hormigón de dichas armaduras, tanto para determinar su espesor como para identificar posibles anomalías consecuencia de su uso, como fisuras o grietas, o consecuencia de una mala ejecución, como podrían ser cavidades o zonas segregadas. Los equipos de georadar más habituales integran todos sus componentes en un único dispositivo con un sistema rodado que contiene un podómetro para determinar la distancia recorrida. Además, cuenta con un sensor láser lateral y otro frontal que, mediante el uso de guías reflectantes milimetradas, permite determinar la posición del dispositivo con gran precisión. A continuación, se presenta un caso práctico de inspección de una estructura real con el equipo de georadar. La pantalla, que también viene integrada en el dispositivo, permite al operario visualizar en vivo la posición del sensor a medida que se realiza la inspección dentro de la zona delimitada con la retícula graduada. Deben realizarse barridos en ambos sentidos de la retícula para así garantizar una mayor fiabilidad en la medida. El radar grama recogido puede visualizarse en tiempo real durante la inspección. Existe, además, la posibilidad de acoplar una extensión telescópica para facilitar al operario el manejo del equipo durante la inspección de grandes estructuras. Aquí se muestra, a modo de ejemplo, uno de los radargramas en tres dimensiones obtenidos durante la inspección de la estructura. Se detectan distintas hipérbolas a igual profundidad y equidistantes que coinciden con la posición del armado superficial, pudiendo también determinar en el radar grama el espesor de la capa de hormigón de recubrimiento, así como el espesor total de la losa. Esta técnica, aunque es muy completa en la práctica, ocasionalmente es sustituida por otras de tipo más sencillo, como es el caso del pachómetro. El pachómetro es el dispositivo electromagnético utilizado para detectar la posición de las armaduras embebidas en las estructuras, así como para determinar el espesor de la capa de hormigón que recubre y protege dichas armaduras. Para ello, el pachómetro cuenta con un sensor móvil que está equipado, en este caso, con ruedas para facilitar su desplazamiento a lo largo de la estructura. El punto de detección coincide con la intersección de los dos ejes perpendiculares del sensor. El sensor debe conectarse al dispositivo de medida que viene equipado con una pantalla en la que se visualizan las medidas, las cuales quedan almacenadas en la memoria interna del dispositivo. Aquí se muestra cómo se realiza la medida in situ con el pachómetro en una estructura real. El operario desplaza el sensor sobre la cara de la estructura a evaluar y en la pantalla del dispositivo aparece el espesor del recubrimiento en milímetros, emitiendo una señal acústica cada vez que el sensor pasa justo por encima de una de las armaduras que se encuentran embebidas. Esta operación se realiza a lo largo de toda la estructura para poder así ir identificando la posición de las armaduras en cada una de las caras a inspeccionar. Como resultado, finalmente, se obtiene un mapa de posicionamiento de armaduras junto con el mapa de espesores de recubrimiento. Esta información es de gran utilidad a la hora de aplicar otras técnicas de inspección, especialmente las de tipo electroquímico destinadas a evaluar el estado de corrosión de las armaduras, que por tanto precisan conocer su posición y su profundidad. Una de las técnicas electroquímicas más habituales para estimar el riesgo de corrosión in situ en las estructuras es la medida de la resistividad eléctrica del hormigón. La técnica de cuatro puntas o de Wenner es el método más utilizado para evaluar la resistividad del hormigón in situ. En este método se utiliza un sensor portátil de dimensiones reducidas que resulta muy fácil de manejar. Para realizar la medida, el sensor cuenta con cuatro puntas metálicas que se apoyan superficialmente sobre el elemento de hormigón. En las puntas externas se aplica una intensidad de corriente, mientras que en las puntas internas se mide el voltaje o potencial eléctrico resultante. Conocidas ambas magnitudes, intensidad y voltaje, además de la separación entre las puntas, el parámetro A se obtiene el valor de resistividad. El sensor cuenta con un circuito de resistividad estandarizado para la comprobación y calibración de la medida. Con el objetivo de asegurar un buen contacto eléctrico entre los electrodos del sensor y el hormigón, las cuatro puntas deben humedecerse en agua corriente. Para ello, el sensor cuenta con un sistema de captación de agua que únicamente requiere presionar las puntas hacia abajo en un baño de agua. A continuación, se muestra la implementación in situ del sensor de cuatro puntas en una estructura real para evaluar la resistividad. Tras humectar las puntas del sensor, se realiza directamente la medida apoyando el sensor sobre la zona a evaluar. En pantalla se registra el valor en kilomios por centímetro. La medida debe realizarse sobre aquellas partes en las que no haya armaduras justo debajo, por lo que es necesario haber detectado y marcado la posición de las barras previamente. Para conseguir la mayor fiabilidad posible, la medida debe repetirse en cada zona colocando el sensor en hasta tres posiciones diferentes. Como vemos, resulta muy rápido y sencillo ir evaluando las distintas zonas de la estructura, lo que permite obtener en poco tiempo un mapa de resistividad, en el cual es posible identificar distintas zonas de riesgo de corrosión en función de la escala de valores que se establece en normativa. Esto permite determinar cuáles son los puntos de mayor interés a la hora de aplicar técnicas no destructivas para profundizar en el estudio de la durabilidad. Este sensor de cuatro puntas es un ejemplo de un sensor específicamente diseñado para evaluar un parámetro concreto, en este caso la resistividad. Sin embargo, en la práctica resulta de gran utilidad el uso de equipos multisensor que permiten evaluar in situ diferentes parámetros. Parámetros electroquímicos relacionados con la corrosión de las armaduras y, por tanto, con la durabilidad de las estructuras. Aquí se muestra un ejemplo destacado de estos instrumentos multisensor para la inspección in situ del estado de corrosión de las armaduras. Este equipo se basa en distintos métodos de medida que han sido desarrollados y patentados por el CSIC. Dicho instrumento cuenta con un dispositivo electrónico de medida que permite aplicar distintas técnicas electroquímicas. Este equipo se conecta con un cable para acoplar los distintos sensores y además contiene el terminal o pinza metálica de conexión a la armadura. El control de las medidas se realiza a través de un mini PC que se conecta al dispositivo de forma inalámbrica. Uno de los sensores de inspección de este instrumento es el de medida de resistividad y de potencial de corrosión. Para la medida de resistividad el sensor incorpora un disco de acero inoxidable en el que se aplica el método de Newman basado en obtener la resistencia eléctrica entre la propia armadura y el disco que se coloca superficialmente sobre la zona a evaluar. Además, el sensor cuenta con un electrodo de referencia de cobre-sulfato de cobre que emerge en el centro del anillo para registrar el potencial de corrosión en la zona que se vaya a inspeccionar. El sensor se conecta al cable del equipo de medida y ya estaría listo para su uso. Para asegurar un buen contacto eléctrico entre el sensor y el hormigón se inserta una esponja humectada con agua corriente en el extremo del sensor que va apoyado sobre la zona a inspeccionar. La implementación in situ de este tipo de medidas requiere normalmente de dos operarios, uno que ejecuta y controla las medidas desde el mini PC y el otro que maneja el sensor sobre la estructura. Es necesario disponer la estructura de un punto de conexión eléctrica a las armaduras, lo cual habitualmente se realiza descubriendo la armadura en un punto accesible y conectando un cable que posteriormente se protege mediante una caja de registro. De esta forma se conecta cómodamente la pinza del instrumento para, una vez encendido el dispositivo, proceder a la inspección. El operario que maneja el sensor lo mantiene unos segundos en la zona seleccionada mientras el segundo operario registra la medida en el mini PC. Esta operación se va repitiendo a lo largo de la estructura para obtener en un tiempo razonable el mapa de valores de resistividad análogo al que se obtiene con el sensor de cuatro puntas y además el mapa de potencial corrosión. Aunque ambos parámetros son de tipo cualitativo, es decir, determinan el riesgo o probabilidad de corrosión, proporcionan en conjunto un diagnóstico global del estado de la estructura bastante fiable. Esta información resulta de gran ayuda a la hora de seleccionar los puntos que se van a evaluar en mayor profundidad mediante técnicas de tipo cuantitativo, como es el caso de la medida de la velocidad de corrosión. Para determinar la velocidad de corrosión de las armaduras, el instrumento incorpora varias opciones. Entre ellas se encuentra el sensor basado en el método de atenuación del potencial. Este sensor se coloca superficialmente sobre el hormigón justo encima de la zona a evaluar. Contiene un disco de acero inoxidable conocido como contraelectrodo, a través del cual se perturba o polariza la armadura, aplicando un escalón de potencial eléctrico, habitualmente de 100 milivoltios. Para controlar el potencial de la armadura, el sensor incorpora un electrodo de referencia en el centro del disco. A partir de la intensidad de corriente registrada como respuesta a la perturbación, se obtiene la resistencia a la polarización, RP, parámetro que permite el cálculo de la densidad de corriente. La velocidad de corrosión es directamente proporcional a la densidad de corriente, siendo este el parámetro cuantitativo buscado, pues expresa la pérdida de sección de la armadura en micrómetros por unidad de tiempo. Debe tenerse en cuenta que, para obtener este parámetro tan importante, debe conocerse la superficie de armadura evaluada. Para ello, el sensor incorpora tres electrodos de referencia alineados con el electrodo de referencia principal, a través de los cuales se determina la longitud crítica a la que la armadura se ha polarizado. De esta forma, la medida de velocidad de corrosión resulta fiable. Este sensor, aunque puede implementarse para inspeccionar cualquier tipo de estructura, es muy recomendable para evaluar la velocidad de corrosión en hormigones muy húmedos o incluso sumergidos. Para determinar la velocidad de corrosión in situ en estructuras de tipo convencional, se utiliza habitualmente otra tipología de sensor, concretamente el sensor basado en el método de confinamiento de la señal aplicada. Este sensor también se coloca superficialmente sobre la armadura a evaluar, a la cual se le aplica, a través del contraelectrodo en forma de anillo metálico, un pulso de corriente. La respuesta de la armadura se registra mediante el electrodo de referencia central. A partir de dicha respuesta se obtiene el parámetro de resistencia a la polarización, el cual permite determinar la densidad de corriente y, por tanto, la velocidad de corrosión. En este caso, para controlar y conocer el área de armadura polarizada, el sensor incorpora alrededor del contraelectrodo un anillo metálico, que se conoce como anillo de guarda, el cual permite confinar el ensayo en una sección de armadura conocida. Al igual que el resto de sensores, este sensor de velocidad de corrosión se conecta al equipo electrónico del instrumento y quedaría listo para su uso. Como es común, en los sensores externos se requiere de una esponja húmeda que se intercala entre la superficie de apoyo del sensor y la superficie de la estructura para facilitar el contacto de los electrodos con el hormigón. Para la inspección in situ de la velocidad de corrosión con este sensor se requiere también de dos operarios, así como la conexión del equipo alarmado de la estructura. Gracias al ASA que incorpora el sensor, el operario lo puede sostener fácilmente sobre la zona a evaluar durante el tiempo de medida. Desde el mini PC se indica el diámetro de la armadura y se ejecuta el ensayo. Inicialmente se registra el potencial de corrosión, el cual una vez está estabilizado se almacena. Inmediatamente comienza el ensayo de velocidad de corrosión, que tiene una duración habitual de 50 segundos. Durante este tiempo se muestra en pantalla la corriente que se aplica a la armadura en rojo, así como la polarización o perturbación en milivoltios producida, en color amarillo. Al finalizar se muestran los parámetros obtenidos siendo la densidad de corrosión el principal parámetro, ya que es equivalente a la velocidad de corrosión. Una vez se almacena la medida en la memoria del equipo, se pasa a inspeccionar otro punto y así sucesivamente en los distintos puntos que se hayan establecido hasta completar el mapa de velocidad de corrosión de la estructura. Este tipo de mapas permiten identificar las zonas críticas en las que realizar un seguimiento a través de inspecciones periódicas. De esta forma es posible detectar con antelación el momento en el que deban realizarse las tareas de intervención o reparación para conseguir alargar la vida útil de la estructura. A continuación se van a presentar una serie de casos prácticos para afianzar los conceptos más imprescindibles que se han tratado en este taller. En primer lugar, en cuanto a las técnicas electromagnéticas, se presenta un radargrama real obtenido con el georadar. Analizando la imagen se observan cuatro hipérbolas de igual altura que coinciden precisamente con una capa de armado que se encuentra a 3,2 cm de profundidad. Sin embargo, se puede apreciar que aparecen otras tres hipérbolas de igual altura en la imagen. Bien, pues este es el momento de reflexionar y tratar de deducir por qué aparecen estas hipérbolas. Efectivamente, estas hipérbolas aparecen como consecuencia de una segunda capa de armado que se encuentra a mayor profundidad. Por lo tanto, el georadar es una técnica que posee la suficiente resolución para identificar distintas capas de armado a una profundidad considerable dentro de una estructura de hormigón. Por otro lado, en cuanto a las técnicas de tipo electroquímico, se presenta aquí otro caso práctico. Concretamente, dos probetas de hormigón con una barra corrugada de refuerzo embebida en el centro. Bien, pues a simple vista, ¿cuál de las dos probetas A o B sería la que se está corroyendo en mayor medida en vuestra opinión? Seguramente nos hemos decantado por la probeta A, pues es la que presenta manchas de óxido en la superficie de hormigón. Sin embargo, cuando procedemos a la inspección interior de la armadura rompiendo la probeta, vemos como la que a priori parecía más corroída, la probeta A, en su interior el acero permanece prácticamente intacto. Solamente aparecen unos pequeños puntos de óxido consecuencia de una pila de corrosión de aireación diferencial que se ha hecho que se produzca la corrosión en la interfase entre el medio exterior y el hormigón. En este caso, los daños son muy reducidos, a pesar de que los signos visuales aparentaban lo contrario. Sorprendentemente, al abrir la probeta B, se observa que el acero se encuentra en un estado de corrosión bastante más avanzado. Concretamente, la corrosión aquí es de tipo homogénea consecuencia de la carbonatación del hormigón, que de momento no había presentado signos externos, al ser una corrosión más interna. En este caso práctico es un ejemplo que justifica la necesidad de implementar las técnicas de monitorización mediante los equipos que hemos visto en este taller para evaluar el estado de corrosión real de las armaduras. El tercer caso práctico que presentamos muestra un ejemplo real de inspección con los equipos que se han descrito en el taller. Concretamente, se presenta la inspección de un muro de hormigón armado en el que se realizaron medidas de resistividad, potencial de corrosión y velocidad de corrosión. Analizando los mapas de resistividad y potencial, se identifica como zona de riesgo la parte alta del muro, lo cual es coherente con la realidad, ya que la parte alta fue contaminada con cloruros durante su fabricación. Sin embargo, en estos mapas aparece también como zona de riesgo la parte baja del muro. ¿Sabríais decir aquí a qué se debe este fenómeno? Bien, efectivamente, como es de esperar, la parte baja del muro está más próxima al terreno y por tanto la humedad es mayor. Esto hace que la resistividad sea más baja y el potencial de corrosión más negativo. Por tanto, esta parte del muro va a ser identificada como una zona de riesgo de corrosión. Sin embargo, cuando se analiza el mapa de velocidad de corrosión, que recordemos es el parámetro que verdaderamente cuantifica la corrosión, únicamente aparece como zona con corrosión apreciable la parte alta del muro, contaminada con cloruros. De hecho, en el seguimiento periódico de la velocidad de corrosión que se ha hecho, se identifica que la zona alta efectivamente presenta valores de corrosión moderada, mientras que la zona baja, próxima al terreno, presenta una corrosión despreciable. En este momento debemos de tratar de aplicar los conocimientos adquiridos para determinar por qué la zona baja del muro no presenta una velocidad de corrosión significativa. Como ayuda vamos a mostrar el diagrama de Tutti, que modeliza la vida útil de una estructura en función de los daños por corrosión, en el cual aparecen dos etapas principales, la de iniciación relacionada con la difusión de agentes agresivos y la de propagación, en la cual se ha iniciado ya la corrosión y se están generando los daños. Con la ayuda de este diagrama debéis de tratar de indicar por qué la zona baja del muro, pese a estar húmeda, no presenta una velocidad de corrosión apreciable. Efectivamente, como indica el diagrama de Tutti, la humedad es un factor que afecta a la corrosión de las armaduras, pero tiene una mayor relevancia en la fase de propagación. La parte baja del muro aún se encuentra en la fase de iniciación, ya que los agentes despasivantes, como la carbonatación o los cloruros, todavía no han alcanzado las armaduras y no han desencadenado la corrosión. Esto explica que la velocidad de corrosión registrada en esta parte baja sea despreciable. Por el contrario, en la parte alta del muro, al incluir cloruros ya en su fabricación, se está proporcionando cerca de las armaduras el agente despasivante que ha iniciado la corrosión, tal y como muestra el gráfico de seguimiento. Esperamos que estos casos prácticos hayan ayudado a afianzar parte de los conocimientos tratados en este taller. Esto es todo, aquí finaliza el taller donde hemos visto las técnicas no destructivas para la evaluación de las estructuras de hormigón, concretamente las técnicas electroquímicas y electromagnéticas. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Estás preparada por las doors. Ahora, se edition. ¡Gracias! Gracias.